¡Suscríbete al canal! No pudo entrar a verlo, no pudo entrar a verlo, porque resulta que él no quería ni ver a su hermana ni ver a su madre. Como ha dicho Anabel, como ha dicho, perdón esa pantoja, no entiendo por qué mi prima Anabel sí puede entrar a verlo y además hacerse fotos. Y como le ha dicho Ana Rosa esta mañana, yo es que no sé, no puedo entender como una persona que lo esté pasando tan mal, que ha pasado un istu, está haciéndose constantemente fotos y subiéndolas a las redes. Me parece hasta una falta de respeto hacia una persona misma. No lo puedo imaginar. Yo he estado en el hospital y lo último que tenía ganas era de que mi imagen prestarla para nadie, para ser comentario de nadie. Me ha parecido muy fuerte, ha dicho Ana Rosa. Además, Issa ha denunciado, por decirlo de alguna forma, la forma en la que se enteró que su hermano estaba mal. ¿Cómo se enteró su madre? ¿Y cómo ha dicho ella? Mi hermano no nos deja que lo veamos por la sencilla razón de que él no quiere, porque yo no me creo, porque no me lo creo que un médico le diga que no puede ver a su madre y que no puede ver a su hermana. No me lo puedo creer. Ahí se ha visto cómo Kiko sigue siendo un rencoroso, cómo Kiko sigue sin perdonar a su familia y cómo su madre y cómo su hermana, cuando se han enterado que está malo, se han dejado el mundo por Montera y han ido a ver a su hermano y se han preocupado por él, porque lo quieren, porque saben querer, saben perdonar. Pero este Zagar yo creo que ya ha perdido totalmente la cabeza. Tampoco nos estamos dando cuenta que Irene a lo mejor tampoco es, no sé, la monjita que nosotros nos pensamos, ¿vale? Y como decía Issa del Pantoja, la mosca muerta, pues parece que no es por nada, pero en momentos donde una persona lo está pasando tan mal, está tan sumamente mal como estaba Kiko, supuestamente con la cara torcida, que dice que le había pasado esto y que se le había desencajado la cara, que por eso se asustaron. Y una persona, como él dice, que se ha visto entre la vida y la muerte, y que una persona, su madre y su hermana, hermana, la única hermana que tiene, porque los demás son sus hermanos, pero con la hermana que es este, con la que se ha criado, que es con ella, y su madre del alma, quieran ir a verlo, se olviden de todo, se van a dar en ese momento todos los problemas que existen, y solo piensen en ir a verlo a él. Y él, que coja y que no les deje entrar, manda narices. Y además pone ahí un comunicado que ha dicho, manda narices que yo tenga que estar dando explicaciones de quién entra o quién no entra en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño. Eso lo ha dicho por su mujer, para que la gente no diga que la que está inventando es su mujer. Pero nosotros conocemos la cabeza que tiene Kiko y hasta dónde le llega, porque lo hemos visto hablando muchas veces, y pensamos que esos pensamientos tan profundos, ¿eh? Pueden ser o no, no sé, pueden ser un poco a lo mejor con ayudas, ¿no? Como se suele decir cuando tiene en la mente el demonio y el ángel, pues parece que no todos nosotros entienden. Ha dicho directamente, váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo, como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos. Así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor. Cuando ha dicho mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, nos ha parecido Kiko patético. Así que te vamos a dedicar este vídeo y te vamos a hacer un gran favor, no te vamos a nombrar más. Y este va a ser el único vídeo que te vamos a hacer. Para que todo el mundo sepa lo patético que has estado con esas declaraciones. Y a partir de ahí ya, más publicidad nosotros no te vamos a dar. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.